Mírame Mírame Me ayudaré Abriendo Már Additional No hablo méancé Ni idea Voy a casar Guárrales Ni vida Y mucha vida Por estar ahí Seguimi Dios Ambladed, no soy el mismo de antes Pero ahora mírame Todo ha cambiado bien No estoy pa' ti Y ahora tirele Antes me hablabas Cuando ahora maté el viernes, cada dos por tres son diez Y lo hago despacio, mirando al espacio, tiene mucho espacio Me pide compasión, yo le doy compasión, culo de gimnasio Pa' caliente el patio, la viola y la pido yo Antes contabas los días pa' verte, ahora me pierdo con tanto verde Mi mentora es un palacio, con sonido de despacio Tanta envidia me da, con duermo y se me pasa el rato Me comían los nervios de no verte No quiero volver en mis manos tenerte Mueve tu cara y vuelve a besarte Pasa esa mierda y a demasiado tarde Pido, olvídame, no soy el mismo de antes Pero ahora mírame, todo ha cambiado No estoy pa' ti, ahora tírale Antes me hablaban dos, ahora más de diez Cada dos por tres son diez Y lo hago despacio, mirando al espacio Tiene mucho espacio, me pide compasión Yo le doy compasión, culo de gimnasio La caliente el patio, la veo y me la pido yo La nuestra unión, todo se acabó La llamación pagó, no queda nada de los dos Yo le doy compasión, culo de gimnasio 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 Yo le doy compasión, culo de gimnasio